Bien pues otra propuesta para el día de San Valentín, el día de los enamorados, es el restaurante El Rinconcito, un restaurante emblemático al lado del mar. Así que viviste hoy con la luna llena que se ve divinamente y que hoy ha hecho un día espléndido para que todos los enamorados salgan a celebrarlo. Y hoy aquí pues también con muchos extranjeros me imagino y españoles también, ¿no Antonio? Hola Elena, buenas tardes. Pues sí, estamos aquí esta noche que ya hemos empezado la cena de San Valentín. Hemos preparado un menú con mucho amor y mucho corazón y la mayoría de nuestros clientes como sabéis son alemanes pero también españoles. Tenemos un poquito de todo, ¿vale? Y el menú que hemos elaborado en esta ocasión a petición de nuestros clientes es un poquito más de pescado y marisco, ¿vale? Un entrante que es un buleván, un hojadre de marisco, seguido de una pasta o una sopa de tomate. De plato principal esta vez tenemos un salmón a la naranja, que es nuestra especialidad aquí en el restaurante. Y al que no le guste pescado tenemos un entrecot al estilo café de París, que va acompañado con unas patatitas pajas y unas verduras, es exquisito. Y de postre... La parte dulce que nos interesa, para todos los enamorados... Porque la variedad se está al gusto. Exactamente. Así que bueno, pues también hay que enamorarse a través del estómago, que muchas veces las parejas, con una buena gastronomía y una noche romántica también sirve para fomentar el amor. Eso es lo que intentamos, que después de aquí, de estas cenas románticas, pues se fomente un poquito el amor, ¿vale? Y continúa. A partir de nueve meses vamos a contar a ver si hay más natalidad en este día. Bueno, también tenéis una noche temática con música en vivo, o sea, habéis tenido aquí también... Sí, esta noche tenemos a Manuel del Río, que está interpretando algunas canciones un poco más nostálgicas, digamos, de la época de los 70, 80, que todos recordamos. Y la verdad es que bastante bien, ¿sabes? Está teniendo bastante aceptación entre los clientes. Sí, nada, enhorabuena por el éxito de vuestro restaurante, sobre todo el rinconcito y feliz día de San Valentín también para ti, Antonio. Pues venga, a vosotros también enamorados. ¡Muchas! 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 Él se lleva lo que amé, sin pensar que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada. Y ahora otro ocupa mi lugar, otro calmará tu ser. Es difícil olvidar, comprender que ayer me estuve entre mis manos y ahora eres de mi hermano. Y... Y... Quiero oír, quiero llorar, quédame aquí, echarme a andar, romperlo todo y empezar. Adiós, te digo adiós, te digo adiós, y sin volver la vista atrás, me iré despacio en la mañana, con la vista destrozada. Y otro, otro ocupa mi lugar, otro duerme junto a ti, él se lleva lo que amé, sin pensar que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada. Y ahora otro ocupa mi lugar, otro calmará mi ser. Es difícil olvidar, comprender que ayer te estuve entre mis manos y ahora eres de mi hermano. Restaurante El Rinconcito, basada en cocina tradicional, el mejor lugar para disfrutar. Situado en primera línea de playa, estamos en la urbanización Costa Bella, calle Berlín, número 20B, Marbella. Abrimos todos los días, de 10 de la mañana a 12 de la noche, teléfono 952-839404. El Rinconcito patrocina este espacio.